Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos una vez más en Portal, capítulo no sé qué tropecientos, he repetido desde aquí, en el episodio anterior llegué hasta allí, he repetido desde aquí porque no se ha guardado, obviamente, pues sí. Así que nada, empezamos este prueba, con otras pequeñitas, las fusioné, botones, embultos, pozos y fondo, lo tiene todo, es absoluta dinamita. No, adiós. Hay que pensar, hay que pensar, hay que pensar, hay que pensar. Vale, o sea, hay que usar esa mecánica, hay que usar la cosa esa mágica, que no habíamos visto hasta ahora, hay que usar la cosa mágica. Yo mismo he hecho esta prueba, con otras pequeñitas, las fusioné, botones, embultos, pozos y fondo, lo tiene todo. Vale, ¿y si hago así ahora? Ah, sí, ¿ves? Y ahora para subir... Voy a decirte cómo resolver la prueba. ¿Ves ese botón de ahí? Solo tienes que ir y buscar... Y por eso no te puedo echar una mano. Ah, no me pueden decir pruebas. Resuélvela tú. No te ayudaré. Ah, están programados para querer hacer pruebas y no poder decirlo. Qué guay. ¿Se ha quedado buggear? ¿Se ha quedado buggear? Tendría que haber usado... No, 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 no. No, no, se ha quedado buggeado y no lo ha aprovechado. Corre, corre, aprovecha el bugge. Corre. Mira eso. Mira eso. Qué guapo. Qué guapo, tío. O sea, no, se ha quedado pillado. Se ha quedado la pata de la torreta ahí enganchada. Qué guay. He aprovechado el bugge. Como nuestro bien amigo Willyrex dice que hagamos. Ahora tengo buenas noticias. Al final se le acabarán las cámaras de prueba. No me dejé ninguna en la recámara. Ya voy, ya voy. No empieces aún. No te lo vas a creer. He encontrado un ala entera sellada. Cientos de pruebas perfectamente válidas. Sin estrenar. Llenas de esqueletos, pero los quité. Esqueletos. Sí. Me dejé alguna prueba en la recámara. Pero era el solo de recuerdo. Y, ¿ahora ya vamos? Sé sincera. A que nunca lo habrías imaginado. Uy, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos? No, vale, sí. Ah, no, porque está esto aquí. No, pues supongo que podremos saltar, ¿no? O a lo mejor haciendo así, dándole ahí. Vale, vale, vale. Ya está, ya está, ya está. ¿O podría haber? Ah, no, por ahí no se podía, ¿no? ¿No? ¡No! ¡Qué tonto soy, tío! Uy, tengo demasiado pelo. Me está... Las ideas no salen, ¿sabes? Perdón. Es muy pronto todavía. Ahora tengo buenas noticias. Al final se te acabarán las... ¡Otra vez! Ya voy, ya voy. No empieces aún. No te lo vas a creer. He encontrado un ala entera sellada. Cientos de pruebas perfectamente válidas. Sin estrenar. Llenas de esqueletos, pero los quité. Esqueletos. Sí. Me dejé alguna prueba en la recámara. Pero bien, solo me recuerdo. Y, ¿allá vamos? Sé sincera. Aquí nunca lo habrías imaginado. Sí que se puede ir por aquí. Sí que se puede ir. Ah, por aquí. Ah, a traer un cubo. Leche. ¡Jope! ¡Jope! Ahora. Vale, hay que volver. Ah, pues ya está. ¡Ah, no! Porque... Porque está en la otra dirección. ¡Camina! ¡Da saltitos! Willy Laboratories. ¡Cómo mola, da saltitos! Vale, ahora como narices te llevamos allí. No, que te vas a suicidar. Loca. Loca. O sea, eso es suicida. Anda, camina para allá, anda. Mientras yo pienso. No sé cómo hacerlo. Porque... ¿Zona secreta? No, no. ¡Ostras! 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 ¿Es que por aquí se va para allá? No se me ocurre cómo llevarla. No se me ocurre cómo llevarla. Vale, me ha traído. A lo mejor... No, es que si le doy ahí ahora nos va a echar... Ahí, a lo mejor. ¿Estás lista, torreta? Bueno, sí. Eso ha sido también muy worth. Eeeeh... No se me ocurre... No se me ocurre cómo. O sea, comprendo que hay que llevar allí la... La bicha. Uy, ¿eso? Ahí ha aparecido algo. Ahí había algo. Ahí ha aparecido algo. ¡Onda! ¿Y tú dónde sales? No había visto eso. Vale. Jope. En serio, no había visto la maldita placa esa. Por eso ha salido eso, vaya. ¿What? Jope. Vale, hay que hacer algo con la esta. A lo mejor así. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué hemos rebotado? ¡Un nabo! No hemos rebotado. Eso es mentira. Me has mentido. Me estás triquiñeando. Vale, echa un poco para atrás. Eeeeh... No sé. A ver, yo supongo que habrá que hacer eso. ¿No? Pero... Si lo pongo muy cerca, reboto mucho. Si lo pongo muy lejos, reboto poco. ¿Por qué? ¿Por qué está esa placa, por cierto? ¿Qué hay detrás? O sea, hay un agujero. ¿A mí qué me cuentas, tío? Hay un agujero ahí. 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 Ah, lo destruye. ¡Perfecto! Pensaba que no lo destruiría. Ahora. Ahora. Ahora podemos hacer... Vale, ya está, tío. Ya está. No era tan complicado. Ahora hay que llevarle la cosa esa ahí. No, no es ahí. Es aquí. Ahí ya está. P-perfecto. Ya como llego, llego. ¡Ya ves, soy un genio! ¡Qué decepcionante! ¿Por qué? Me ha costado un montón. ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? Que se decepciona por las pruebas y quiere hacer más y tal. Me acuerdo de un easter egg que sí que me acuerdo, que sí que lo vi y tal, y ese sí que quiero ver si puedo hacerlo. No seré nada. Sigue con las pruebas. Yo buscaré las valida. Vale. Esa última prueba era... decepcionante. Parece que ser educado no funciona contigo, así que probaré a la manera de ella. ¡Vacaburra! ¡Vacaburra adoptada! ¿Qué? ¿Qué tiene de malo ser adoptada? ¿Qué problema hay en ser adoptada? ¿Qué tiene de constancia? Eres adoptada y es horrible. ¿Qué? Algunos de mis mejores amigos son huérfanos, pero... Además, mírala, cretino. No está gorda. ¡No! ¡Soy un cretino! Tú haz la prueba. Simplemente hazlo. ¡Anda! El círculo cambia el color. A lo mejor necesitábamos la torreta. ¿A lo mejor la necesitábamos viva? ¿Te imaginas que necesitábamos la torreta? Porque si no, no puedo hacer nada. ¡Jope! Pues nada. ¡Viva el capitalismo! ¿Puede ser que hubiera que poner la torreta en la cosa esta? No, porque entonces... No, sí, sí. Habría que poner la torreta en la cosa esa. ¡Qué asco! Vale, vale, vale. Tío, pero... Que no sea... Es que... Si una prueba cometes un error y a partir de ahí se convierte en imposible... Esa última prueba era... Decepcionante. Parece que ser educado no funciona contigo. Así que probaré a la manera de ella. ¡Vacaburra! ¡Vacaburra adoptada! ¿Y? ¿Qué? ¿Qué tiene de malo ser adoptada? ¿Qué problema hay en ser adoptada? Vale. Tiene de constancia, eres adoptada y es horrible. Solo intento que vacas. Unos de mis mejores amigos son huérfanos, pero... Mírala, cretino. No es tan burla. ¡No! ¡Soy un cretino! Tú haz la prueba. Simplemente hazlo. Vale. Pues antes ha sido error mío. No he visto la... No he visto la caja. Estoy muy desconcentrado, eh. Tú, como te pongas a caminar, te reviento, eh. Como camina este reviento. Ah, ahora hay que quitarla. Uh, ahora hay que quitarla. Uh, ahora hay que quitarla. Como me tienta el cabrón. Ah, pues ya está. Ah, pues ya está. Vale. Ya está. No, basta. Si tan cretino soy, ¿por qué no puedes resolver una simple prueba? Pero que la he resolvido, Subnorgay. Que me he dejado un poco con lo de cretino esta vez. Que la he resuelto, Subnorgay. Le sienta muy mal que llamen cretino porque sabe que lo es. Si te insultan, te sienta mal. Es que tú sabes que lo eres. Lo siento, lo siento. Espero no haber molestado. Era el sonido de los libros. Ni páginas pasadas. Eso es lo que hacía. Leer libros. No soy un cretino. Como te decía, he acabado el último. Ahora... Leer libros, ya ves. Eso dice. ¿Está leyendo Juego de Tronos? ¿En este universo escribieron Juego de Tronos? Ahora le da por poner música clásica. Lo siento, lo siento. Espero no haber molestado. Era el sonido de los libros. De páginas pasando. Eso es lo que hacía. Leer... Libros. Ya ves. No soy un cretino. Como te decía, he acabado el último. Ahora mismo. El más difícil. De Machiavelo. Pues no era para tanto. Lo entendía la primera. No dudo. Sigue con la prueba. Desearía que hubiera más libros, pero no. Lo entiendo. Pensando, pensando, pensando... Pensando, pensando. Pensando. ¡Ahhh! ¡Casi! ¡No llega! ¡Te ha pensado para que no llegue! Hay que pararse aquí, eso está claro ¿Pero ahora? A ver, a ver, vamos a mirar si hay más cosas El botón A ver, hay un botón ahí Llego, llego, llego Vale, 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 vale Una caja Allí Vale, ya está Hay que traer la caja Uh, pero así no se trae la caja Ah, sí, ya está, como he hecho yo, vaya Exactamente como lo he hecho yo ¿Qué ha sido eso? Nada, no ha sido nada El cuerpo que ha ocupado ilegalmente, mi cuerpo tiene incorporada una respuesta eufólica a las pruebas A la larga se desarrolla una tolerancia y la cosa se vuelve algo insoportable Si no tienes resistencia mental A mí no me importaba, yo lo hacía por la ciencia O sea, que cuando la supera hay un momento en que te molesta o algo Una sensación de, que guay, la programaron tanto para hacer pruebas Que generaba tolerancia, superaba y tal Si no siente el subido para hacer pruebas, podría haber problemas Un error ahí Vamos, vamos, tú a lo tuyo Tan solo estoy acercándome a la cámara de prueba A ver si la proximidad a las pruebas no fuera el resultado ¿Y eso? Nada, nada ¿A un cartón, ¿le hacías algo? Un sistema directo, ¿sabes? Bendito sea tu cerebro de primate En realidad no estoy en la sala Tecnología punta No puedes hacer un baño a esta cara de vida Vale, a ver Uh, ¿son torretas? Me van a matar si bajo Ah, es una luz Pensaba que podía pasar Va, que me maten Podría haber subido por ahí Pero ya que me mataran Déjala Déjalas A ver Esta prueba y terminamos ¿Web de laboratorios? Si no siente el subido por hacer pruebas, podría haber problemas Vamos, vamos, tú a lo tuyo Tan solo estoy acercándome a la cámara de prueba A ver si la proximidad a las pruebas me forma el resultado ¿Qué va? ¿Y eso? Nada, nada Perdona, ¿decías algo? Lo lleva directos a él Es perfecto No, ¿en serio ha cruzado? Ahora no ha cruzado Vale, tenemos eso ahí Las torretas creo que son inmatables No se me ocurre ningún modo de... Ah, pues sí con el as Sí, bueno, sí De hecho ya está Haces así, ya está No te pueden dar Bueno, pero en cuanto cruce Vamos a mirar los dos portales A ver, a ver No, me ha matado enseguida, tío Si hubiera podido Ah, si hubiera llegado Vale, hay que coger primero el cubo Y ponerlo a salvo O sea, tiene que ser así Al menos a mí se me ocurre así Pero vale, vale, vale Si no siente el subidón por hacer pruebas Podría haber problemas ¿Cuánto dinero cuesta Ha costado crear A Perthursae Perfecto Perfecto Uh, pero espérate Espérate No, no, no Hay que cruzar Porque Ostras, ¿cómo lo hago? Hay que pillarle el cubo, eh Hay que pillarlo y echarlo hacia atrás Uh, ya está Vale, uno aquí Y el otro No No Allí Hay que ponerlo allí arriba, tío Hecho Uh, madre mía Madre mía Ahí Y ahí No, me falta el cubo Ya ves Qué pruebaza Ve, vamos a poner Para que no me disparen Pobrecita, está sufriendo Seguro Seguro ¿Seguro que la estás resolviendo bien? Sí Sí La has resuelto Pero me pregunto si había más formas de resolver pruebas No, no Y que has conformado con las peores de ellas No la sabía No, no Esa era la solución Quiere que no la haga Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí En este bello error Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós